6.41, vecinos denuncian que delincuentes a bordo de un mototaxi chocaron a un ciclista para robarle, luego asaltaron a otra persona. Estos sujetos abandonaron su vehículo, pero luego regresaron a recuperarlo, produciéndose un enfrentamiento con los moradores. La cuadra 60 de la avenida Alfredo Mendiola, en Los Olivos, fue el escenario de un enfrentamiento entre vecinos y delincuentes. Amenazaron, vamos a tirar bombas, que vamos a reventar, que no saben con quién se han metido. Todo inició cuando dos sujetos a bordo de una mototaxi asaltaron a un ciclista. Yo venía hacia arriba y la moto venía hacia abajo, o sea, fue así, y ahí me chocó, me impactó. La víctima cayó a la pista y los delincuentes le arrebataron su celular, luego asaltaron a un vecino que llegaba a su casa. Me han robado mi máquina fusionadora, power meter y herramientas que son para fibra óptica. Con los equipos valorizados en cerca de 10 mil soles, intentaron huir, pero no pudieron hacerlo inmediatamente. No prendía su moto, entonces, ¿qué han hecho? Salieron los vecinos, que están más allá, y lo han agarrado al ratero, pero como que quiso sacar un cuchillo también, de verdad que tenían cuchillo, y se alejaron los vecinos, y mientras ella salía, pues no, y se fueron corriendo para la parte de la pampa. Los delincuentes abandonaron sobre la vía su mototaxi, y fue entonces cuando los vecinos llamaron a la comisaría Laura Kaller. Sin embargo, cuentan que la policía nunca acudió. Quien sí llegó al lugar fue una banda de mototaxistas dispuestos a recuperar el vehículo abandonado y la bicicleta. Seguíamos llamando al 105, señorita. Nunca apareció la policía. El conflicto duró más de una hora bajo las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Los Olivos. La oficina de imagen informó que estas están operativas, pero que no registraron nada. Pero a raíz de que el asalto es con pistola, ya no nos atrevemos a salir. A partir de las 8 o 9 de la noche, esto es tierra de nadie. La delincuencia sigue apoderándose de las calles de la ciudad, y parece que aún nadie pone cartas en el asunto.